El Barrio de la Caridad disfrutará de una jornada de convivencia intercultural organizada por un barrio de todos en Algeciras. Habrá música, diferentes estilos, concursos, arte en la calle y talleres de manualidades entre las 11 de la mañana y las 6 y media de la tarde en la calle Cayetano del Toro, donde se ha instalado un escenario por el que pasarán el flamenco de la mano de Mercedes Alcalá, de la Academia Duende, ritmos de Latinoamérica con Rumba Parceros y ritmos latinos y danza africana con Ibrahimba. La última actuación musical sobre el escenario será a partir de las 5 de la tarde con la intervención de Macarena Andrades y su cuadro de la Academia Arte y Compás. El público también está invitado a participar y aprender en diferentes talleres sobre pintura en tela, trenza africana, henna, eco-manualidades y mandalas para los más pequeños. Las personas asistentes disfrutarán de una comida popular gratuita elaborada por Juan Chocolate, colaborador de la Fundación. Tras el almuerzo se realizarán dos concursos, uno de postres y un concurso de textos interculturales. Los asistentes a esta jornada podrán colaborar en la elaboración de un mural comunitario en la calle Miguel Martín. El objetivo es plasmar a través de la pintura artística un mensaje sobre la diversidad que vive Algeciras como factor beneficioso para la ciudad. Los vecinos y vecinas de la caridad invitan al resto de ciudadanos de Algeciras a conocer el barrio y a disfrutar de esta jornada de convivencia.